Cómo me alegro que te sientes aquí, porque me había anunciado Bustillo hace un par de días que a lo mejor venía Camacho al larguero. Y digo, confírmamelo porque este ahora está muy solicitado, no se prodiga por ningún lado, y cuando te he visto entrar y te he visto ahí abrazado a Manolete, digo, ha venido Camacho. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hace Camacho ahora? Pues de todo un poco, mira, ahora mismo vengo de hacer una presentación de una casa de apuestas de Sportium. ¿Sportium sustituyes a Mitchell? Creo que sí. ¿Sí? O sea que tú eres ahora la imagen de Sportium. Sí, para estos dos meses, sí. Pues está cojonudo lo de las apuestas ahora para el final de Liga. Pues está difícil todo, sí, está difícil porque ahora la Liga y este mes y el mes que te viene del Mundial, pues son dos meses muy fuertes. ¿Por quién apostarías tú para ganar la Liga? ¿Por qué te jugarías tú ahora un taleguillo de euros? Hombre, apostar... 100 euros. En Sportium, ¿por qué metes tú 100 euros ahora mismo? Ahora mismo una cosa es el corazón y otra cosa es que el Barcelona tiene mucha ventaja. Mejor que la Leti, la Leti también depende de sí mismo. Sí, pero tiene que ganar en el campo del Barcelona. Y el Barcelona en el campo del Elche. Sí, no, según se han dado estas dos semanas, mira, ¿quién iba a pensar que el Real Madrid, teniéndolo todo a favor, iba a pinchar en los dos últimos partidos y dejarse cuatro puntos? Por eso también tiene que esperar a ver qué hacen ellos, oye, que todo parece que es mucho más fácil. A la Leti le vale un empate en el Camp Nou también. Sí, sí, a la Leti le vale un empate, pero desde luego la oportunidad que se le ha presentado al Barcelona, que prácticamente estaban de vacaciones, de poder ser campeón de Liga, si ya no lo aprovecha faltando dos jornadas, difícilmente la puede aprovechar en otra ocasión. Conociendo un poco, como conozco tus gestos, ¿has apostado por el Barça? Yo, si tengo que decir la verdad, a mí me gustan las apuestas a Riegar, y yo he apostado por el Madrid. ¿Has apostado por el Madrid? Sí, sí, me gusta Riegar y en este caso el riesgo de la apuesta lo tiene en el Real Madrid, porque lo tiene mucho más difícil, o sea, de ser de alguna manera el favorito, pues ha pasado al tercero. Y aún así apuestas por el Madrid. Sí, porque en teoría pagan más. Ya, pero si te viene tu hijo y te dice, papá, que yo esto no... ¿Por quién apuesto? Mis hijos es que son del Madrid y difícilmente pueden apostar en contra también. Bueno, ya, pero es para ganar dinero, no para... Tienen que apostar por el Barcelona, ahora mismo. Pero no, para ganar dinero tienen que apostar por el Madrid, ahora, lógicamente. Para que una apuesta un poco más segura, pues a lo mejor es apostar por el Barcelona. No, por el Atlético no ha puesto un chavo. Es que el Atlético de Madrid ha pasado de tenerlo todo, todo a favor, a jugarse todo, todo en cuatro días. Y la verdad es que no lo va a tener nada fácil. No lo va a tener nada fácil porque yo creo que la final de la Copa de Europa la tienen en la mentalidad, ¿no? Y si no, pues hubieran ganado el otro día en el campo de Levante. Estoy tomando nota de lo que estás diciendo porque tú sabes de esto. ¿Tienes mono de banquillo? Ahora mismo no. ¿No? No, ahora mismo, bueno, pues me distraigo con otras cosas, con la familia, con mi nieta que he tenido ahora, con viajar, haré el Mundial ahora con la televisión, y bueno, pero bueno, dentro de poco. Que la experiencia de China, ¿qué tal? Porque nos has estado contando historias ahí y nadie quería venirse para el estudio. Digo, vámonos, dejar a la abuela Cebolleta ya. No, la experiencia ha sido muy bonita. Estás contando películas de Fumanchu ahí, ¿sí? La experiencia es muy bonita. Yo vivía donde más o menos estará viviendo Manzano ahora, porque vivía al lado del estadio del Beijing, que se le llama el estadio de los trabajadores, y bien, como experiencia, bien. He conocido otro mundo totalmente diferente. Yo iba de un mundo totalmente profesional y he llegado a un mundo muy amateur dentro del fútbol, que tiene muchas prisas, pero que lógicamente no tienen los jugadores, no tienen los argumentos, no tienen un montón de cosas que se necesitan para sacar el fútbol adelante. No tienen, por ejemplo, jugadores fuera de lo que es China. Y además hay mucha gente que me ha preguntado por jugadores, a ver qué jugadores podían salir, porque a lo mejor económicamente, en publicidad además, podían ser buenos para ellos, pero no salen de allí, porque aún no tienen las condiciones necesarias. ¿Les gusta el fútbol a los chinos? No, no mucho. Les gustan otras clases de deportes. ¿Los deportes más individuales? Hombre, paradójico. Tú le preguntas a los chinos por un futbolista y conocen a los futbolistas populares, a Messi, a Iker, a Iniesta, toda esta gente los conoce, ¿no? Sin embargo, les preguntas por un jugador chino y no los conocen. A los jugadores chinos no los conocen. Claro. O sea, ¿y cómo es el deportista chino? Porque nos estaba diciendo... Es individual, sobre todo. Es un unido de vista, ¿no? Hombre, allí lo que más se practica es el ping-pong, el babington, arteriofilia. En esos son unos locos. Del ping-pong y del babington, tú vas a colegios de niños, porque yo he estado por todo China, en muchos colegios, en muchos sitios, y no encuentras un campo de fútbol, pero lo que son salas de estas con docenas y docenas de mesas de ping-pong o instalaciones de babington, esas te las encuentras en todos los lados. O sea que, en este aspecto, yo creo que, bueno, pues también es sabido por todo el mundo, ¿no? Tú cuando empiezas, por ejemplo, una olimpiada, pues ya los chinos ya tienen, a lo mejor, 12 o 14 medallas, pero son todas de ping-pong individual, mixtos, por pareja, o sea, por pareja, mixto, babington, pues igual, o sea que, y lo ganan todo. ¿Y se están aburguesando un poco los chinos? Bueno, ellos tienen la filosofía, la cultura del hijo único, y está muy protegido. El hijo único está protegido y... Está prohibido tener más de un hijo. Exactamente. Ahora pagando. Creo que ahora pueden tener otros, sí. Y entonces, sobre todo lo que son los niños, están súper protegidos, y a la hora de poder hacer deporte, pues la verdad es que allí la filosofía que hay es que el fútbol no está muy bien visto. Entonces... ¿Por qué? Pues no, no sé, hombre, cuando yo llegué también es verdad que habían metido en la cárcel, pues al presidente, a los árbitros, al presidente de la federación, por corrupción, y que habían suspendido la Copa cinco años, y entonces, pues, al chino se le mete en la cabeza de que el fútbol no es bueno, que prefieren que ya vayan estudiando, y todas estas cosas, entonces ves que los colegios, pues no practican el fútbol asiduamente, como, por ejemplo, pues donde en los países europeos o América, que el fútbol está a la orden del día. Pero cuando el Madrid, el Barça, el Atlético de Madrid, ahora intentan hacer estas giras por Asia, y decían, no, hay que el mercado chino, ¿merece la pena hacer estas giras? ¿Crees que se puede captar al mercado chino? Sí, lo que es económicamente, yo me imagino que sí, ¿no? Porque, bueno, pues el Madrid ha jugado allí, y el Barcelona ha jugado, y, por ejemplo, yo estuve viendo la final de la Copa Italia, y el campo se llena, o sea, porque hay mucha gente, ¿no?, para todo esto, pero a la vez que, por ejemplo, yo he estado viendo la Copa de, de la Supercopa de Italia, en el campo donde la Olimpiada, en el Nido, sí, y a la vez, pues la tarde se jugó la Supercopa entre un equipo de ahí que se llama el Wanshou, que ha sido este año campeón, y el Teijing, que otro equipo de allí, y habían 4.000 espectadores, o sea, o sea, 4.000 espectadores, y en el otro lleno, y en el otro lleno, y en los equipos italianos, exactamente, les gustan los equipos, porque televisan mucho los equipos alemanes, los ingleses, ahora televisan mucho los españoles, pero claro, también son unas horas un poco desproporcionadas, porque son a las 4 de la mañana, y claro, pues lógicamente, ¿quién ve a las 4 de la mañana el fútbol? No seamos nosotros, yo, pues... Bueno, ahora estos horarios que están... se está tendiendo a cambiar los horarios, ¿tú que vienes de allí, ¿merece la pena poner partidos a mediodía, a las 12 del mediodía, adelantar estos partidos que están adelantando, incluso a las 4 de la tarde? Si son partidos buenos, sí, si no, no lo ven. Si son partidos buenos, seguro que lo ven. Y si no hay un campeonato, por ejemplo, de ping-pong, y cosas de estas, entonces yo creo que ellos tienen preferencia con ello, porque es que hay mucha gente que a lo mejor está pensando qué dice este, pero es que ellos, el ping-pong, es su deporte rey, digamos, ¿no? Entonces, si tú a las 12 de la mañana, pues yo he estado allí concentrado con la selección china, que fue la primera vez que televisaron a las 12, y además no sé si hablé con vosotros, con alguien me llamó, alguna otra emisora también, y dije, no, aquí, en el canal 5 de allí, que es el que da para todo China, están televisando ping-pong en este momento. Y yo quería que te diga lo que estaba viendo, o sea, que decían que no, que digo, bueno, puede ser que algún canal privado dé, pero es que, claro, la gente allí ve el canal abierto, es el canal 5, y ese que tiene todos los derechos del fútbol, pues yo a las 4 de la mañana he visto algún partido importante del Madrid, o del Barcelona, o del Atlético de Madrid, o el Valencia, algún equipo partido a las 4 de la mañana, y antes siempre le daban a lo mejor los equipos ingleses o alemanes, que tenían preferencia porque llevan mucho más tiempo dándolos. José Antonio Camacho, y este final de liga que hay aquí tan apasionante, que nosotros a lo mejor estamos sumergidos en él, pero allí en China, ¿está despertando interés también? Sí, no tanto, o sea, en el aspecto de que... ¿Llama más la atención la Premier League? ¿Está más pendiente de que si gana la liga el Manchester City? No es que llame más la atención, es que digamos que está más familiarizada, o los italianos, por ejemplo, yo cuando llegué allí, pues... Los televisaban antes, claro. Los televisaban antes. Ahora, la liga de fútbol profesional, la verdad es que ha hecho un trabajo fuerte de meterse, se ha metido, y televisan todos los partidos en directos, no en el canal chino, sino en otro canal, y tú lo puedes ver todos los partidos en directo, pero no en la televisión china. Ya, o sea, allí ahora puedes ver todos los partidos, si tú quieres ver, yo qué sé... Sí, sí, ves todos los partidos en... Es PN, la cadena americana que creo que es, y los televisan a las 2 de la mañana, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, o sea, lo van... Televisan toda la liga española, pero la televisión china, pues a lo mejor a las 4 de la mañana, pues no sé, el partido más importante que haya de la jornada lo puede dar, y sobre todo lo que es Champions, pues a lo mejor daba... Pero no siempre daba al Madrid o al Barcelona, depende el partido, porque da uno. Y este final de la liga, ¿es el más apasionante que tú recuerdas de la historia? Hombre, yo he tenido algunos... Tú has tenido algunos que los ha vivido. sí. Sí, pero... Aquel de Juanito el Pobre, que vino... De rodillas. Que teníamos que... Perdimos la liga en el último segundo, u otro en Valencia, que también perdimos en el último segundo, o sea... Y también los he ganado, que he ganado también una vez a las Reales sociales, ganamos ganando en Sevilla, me parece que fue también en el último partido, que fue cuando aún valían dos puntos... Pero yo creo que no fue en el último partido, yo creo que fue... En Sevilla sí. Sí. O perdió ahí la Real Sociedad, y en el siguiente nosotros en casa ganamos. Este final de liga, la verdad es que ha dado muchas vueltas, ¿no? O sea... Pero así con tres metidos, como están metidos, quizás solamente aquella que ganó el Valencia de Di Stéfano, cuando... No, no, no. Esa no. Fue yo ya... De las más afegadas, Fue la época de Cruyff, cuando vino Cruyff, quitado la primera, luego ya fueron las demás, y las más que yo he jugado han sido contra la Real Sociedad, contra el Bilbao, que tuvimos ahí cinco años, pegándonos con ellos constantemente. Pero este año, la verdad es que la liga se está poniendo... Se ha puesto... Pues bastante loca. O sea, bastante alternativas. Por ejemplo, la alternativa que tiene el Barcelona ahora no se lo pensaban ni locos. O sea, prácticamente estaban de vacaciones. O sea, en el aspecto de que no pensaban que iba a fallar el Atlético de Madrid y el Madrid, porque claro, tenían que fallar los dos. Pero bueno, también se le había puesto muy bien al Madrid. También lo tenía muy bien el Madrid. Claro que la tenía muy bien. ¿Y qué os puede pasar a los futbolistas en un partido como el de ayer? Porque cuando luego salís decís, es que se han relajado, es que ha habido algunos que no se han conectado. Yo creo que todos quieren hacerlo bien. Todos quieren... Claro que sí. Pero ¿qué pasa? Pues que es que hay veces que el fútbol no tiene una explicación. O sea, que lo mismo que metes... ¿Cómo te iba a decir? Seguro estoy que a muchos jugadores, a muchos equipos, el que metas un gol en el minuto 93 o no lo metas, te reciben como héroes o te reciben dándote por todos los lados. O sea, y este es el fútbol. Esa es la diferencia. ¿Tú crees que los jugadores del Madrid contra el Valencia contra el Valladolid que sabían que se estaban jugando la liga y que además en muchísimos momentos del partido han sido muy superior al contrario, no van a querer ganar? Pues claro que quieren ganar, pero en esta que llega un momento que se relajan, pues como le pasó hoy al Valladolid, se vino arriba en los últimos 15 o 20 minutos y ya no puedes hacer lo que tú quieres. Y hay veces y te dicen, bueno, es que se han relajado. Pues no. No han podido, el mismo entrenador dice pues que ha sido una cosa psicológica, yo que sé, es que no tiene explicación. El que le quiera dar una explicación de que el Madrid ha perdido una liga prácticamente en los dos últimos partidos sabiendo que tenía que ganar y jugando dos partidos después que los demás, pues no tiene una explicación lógica. Es que el Madrid... Y más después de verlo jugar como ha jugado Múnich, por ejemplo, porque claro, Múnich ha sido un partido donde ha habido un espejo que era el equipo que el Bayern de Múnich es el equipo de alguna manera a batir por todo el mundo este año, ¿no? Y el Madrid ha sido súper superior al Bayern de Múnich y claro, si luego vas a Valladolid y no eres capaz de ganar... ¿Se produce un bajón después de una gesta como esa? Haces una gesta, haces un esfuerzo de concentración en que te sale todo, ¿no? Y ganas 0-4 en Múnich, ¿se produce luego un bajón que aunque quieras... Siempre, siempre se produce, pero siempre porque hay un momento de euforia muy grande después del partido, todo el mundo... Llegar a una final de la Copa Europa no es nada fácil, pero la verdad es que el Real Madrid jugó después contra el Valencia, que el Valencia tuvo un bajón muy grande. Es que el Valencia tuvo el bajón de estar clasificado para la final de la UEFA a que se lo quitan en el último segundo del partido y tener que viajar al Madrid con un pesar muy grande, psicológicamente venían destrozados, me imagino también, los jugadores y fueron capaces de levantarse y de empatar en el Bernabéu. O sea, que el Madrid, yo me imagino, tiene la suficiente experiencia, tiene los suficientes jugadores como para saber que si en ese partido no ha podido ganar luego en Valladolid, pues tenía que haber ganado. Pero no ha ganado, ¿por qué? Porque al final no ha podido y el Valladolid, que se jugaba mucho, pues se subió a las barbas del Madrid y en los últimos 15 minutos fue muy superior. Este equipo, fíjate, ahora tiene 84 puntos, con los dos de anoche y los dos de Valencia estaría empatado a puntos con el Atleti y por lógica, a lo mejor, suponiendo también a lo mejor que el Barça estuviera en 87 si hubiera ganado el Getafe, que podría ser así, 88 y 87. La lógica es que todos se hubieran ganado. Todos se hubieran ganado y estar en 88 y 87, pero bueno, a lo mejor dices, bueno, pues el Atleti puede perder en Valencia o en el Levante, pero suponiendo que hubiera estado así, dices, se llega a la última jornada y ¿qué crees tú que pasa? Porque, ¿tú crees que el Barça, porque no gana el Madrid, se va a dejar ganar? No, dejarse ganar no, seguro que no, pero la motivación es diferente, la motivación es muy diferente, o sea, un equipo que sale motivado al campo, que es lo que ocurre ahora en muchos partidos, o sea, no es lo mismo, hay algunos equipos que a lo mejor ya, no es que se hayan dejado ir, sino que ya piensan que han cumplido con su obligación y claro, tú como entrenador, a la hora de exigir, sobre todo, por ejemplo, a la hora de entrenar, no le puedes machacar ahora que se está terminando que ya prácticamente han cumplido con algunos con sus obligaciones que se dejan ir sin querer, pues empieza el buen tiempo, empieza la playa, empieza, hay más salida con los amigos y otro equipo que está con una tensión y una agresividad necesaria para conseguir el objetivo que no lo ha terminado aún de conseguir, pues que lógicamente eso luego, si a lo mejor en los primeros 20 minutos no se nota, pero se nota en 90 minutos y hay un equipo que es más fuerte que es el que se está jugando algo y esa es la diferencia que hay ahora, pues que lógicamente el otro día si el Valladolid no se hubiera jugado nada, pues hombre, yo creo que el 1-0 ese del Real Madrid hubiera sido bastante, pero el Valladolid que se jugaba mucho, pues tenía que insistir, insistir hasta el último segundo y eso es lo que le ha hecho esa fe el coger ese punto y ahora eso es lo que se da, el supuesto de que el Atlético de Madrid y el Barcelona se jueguen la liga no es lo mismo de que el Barcelona no se juegue nada, es que es clarísimo y además que hay muchísimos jugadores que no es lo mismo que se juegue en la liga ahora mismo a que no se juegue nada porque después tienen un mundial y se tienen que recuperar y se tienen que preparar para este mundial, entonces no es que te vayan a regalar pero precisamente, bueno, pues si tú y yo lo he tenido, por ejemplo, pues con Osasuna en las dos últimas jornadas de liga, nosotros le ganamos al Madrid y al Barcelona que lo tenían ya todo hecho y se estaban preparando pues a lo mejor para un europeo y ya en la liga ya no tenían nada que hacer, uno ya había sido campeón, el otro ya fuera y nosotros fuimos capaces de ganar en el campo del Barcelona 0-1 y ganarle 2-1 al Real Madrid, ¿por qué? porque nosotros teníamos una motivación, teníamos un objetivo y ellos de alguna manera tenían que cumplir con el expediente. Lo tiene jodido el Osasuna, ¿eh? Sí, pero tiene mucha experiencia ahí también en esa zona. Lo que pasa es que ahora también se ha juntado de que el español creo que necesita un punto por lo menos, pero vamos, no creo que con esos puntos yo creo que se va a librar el español también. Oye, ¿este Madrid es más fácil de entrenar el actual que el que dejaste tú? No lo sé. ¿O te parece que más o menos es...? Es diferente, es diferente porque ahora mismo yo en mi época pues cogí unos jugadores que no estaban subiendo las escaleras, estaban bajando y estos están subiendo y estos jugadores quieren todo y hay muchos jugadores que tienen que aspirar. Bueno, pues Ronaldo, por ejemplo, ha sido Balón de Oro estando en el Real Madrid, metiendo goles para el Real Madrid. No ha sido Balón de Oro estando en el Manchester, que también lo fue, pero ha sido Balón de Oro en el Real Madrid, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa con eso? Pues que si a mí me nombran Balón de Oro es porque yo he trabajado para el Real Madrid y lo he hecho bien. Y entonces, pues hay muchos jugadores que están en esa dinámica, ¿no? De que pueden estar ahí nombrándolos para esto. Cuando yo cogí el Madrid, pues habían sido todos Balones de Oro pero no otros equipos. Aquí no los iban a nominar, ¿entiendes? Porque de hecho, bueno, pues un par de ellos ya dejaron de jugar con su equipo, o sea, con la selección para terminar aquí en el Real Madrid. Pues eso ya es una diferencia. ¿Tienes la sensación, como yo, que aquel Mundial de Seúl le habría ganado? Yo creo que la final la hubiéramos jugado. Ganarla en una final depende de muchas circunstancias, de muchas cosas. Hay muchas cosas que no se entienden aún en el fútbol actual, como puede ser pues que ciertos jugadores no puedan jugar una final por una tarjeta en una pérdida de tiempo o por una falta tonta. La final la tienen que jugar siempre los mejores, pero en aquella ocasión ya despuntaba la selección. Además, yo tuve, Stílique, allí en la concentración que estaba de alguna manera observando para los alemanes y los alemanes lo celebraron cuando nos eliminaron a nosotros porque teníamos que jugar contra ellos y ellos sabían que el rival éramos nosotros. No, yo es que veo que aquella selección ya emergía. Sí, sí. Si no sale el gandulo aquel... España siempre ha tenido muy buenos jugadores en la selección. Sí, pero ha tardado mucho. Nos ha faltado lo que hizo contra Italia. La de México, ¿te acuerdas? Lo que hizo contra Italia de decirle ahora te gano ya los penaltis y te gano. La selección del Mundial de México en el 86 también pudiste saber. Pero de todas maneras también hay que reconocer que España siempre ha tenido buena selección y buenos jugadores a nivel individual, pero también hay que reconocer que estos son mejores que todos los de la historia. Espero un momento que se me había olvidado que quiero saludar a un amigo. ¡Michel! Sí. Que si le das la alternativa al del Sportium. Bueno, está bien, está bien. Además, como él la acierta con las apuestas, fenomenal, es un binomio fantástico. Sí, menuda apuesta me ha hecho. Dice que apuesta por el Madrid, pero ¿cuándo es el dinero tuyo? Le he escuchado. ¿El dinero mío? Pues si no tengo. Sí, ya, bueno, pero te lo pide. No, pero él ha dicho que apostaría como es madridista por el Madrid, pero que él la apostaría por el Barça. ¿El dinero de sus hijos? Si tuviera que apostar el dinero de sus hijos. Yo apuesto por el Atleti. ¿Te apuestas por el Atleti, no? Sí, señor. Porque juegas con el dinero de tu padre, claro. No, no, no. Y tu padre es un hombre sensato y el tío Miguel dice tú, con el dinero tuyo y lo que quieras. Apuesta con el dinero de los griegos. Apuesta con el dinero del que quiere ganar. ¿Lo tienes claro eso? Yo sí, yo sí. ¿Sí? Yo sí. Estaba hablando con José Antonio de lo que es el Madrid de ahora, de lo que fue aquel Madrid vuestro de las ligas que perdisteis en el último final. Pero espera que de esos quiero preguntar ahora. Estábamos hablando con José Antonio Camacho y con Michel lo que tiene de excepcional este final de liga, ¿no? Un final de liga excepcional. Michel, ¿tú recuerdas o alguno que haya sido tan apasionante como este? Sí, antes comentaba cuando la última jornada el Valencia jugaba en el campo del español y el Atlético de Madrid jugaba en el Manzanares contra el Barça y empataron y eso facilitó. No recuerdo otras, sí recuerdo las ligas que yo no estaba aún en el primer equipo cuando la Real Sociedad y el Real Madrid y el Atlético de Bilbao y la nuestra de Tenerife. Pero no había tres equipos, había dos implicados. No, no, es verdad, es que como esta yo creo que no ha habido otra. es rarísimo además, es rarísimo que los tres equipos hayan mantenido esa regularidad porque siempre se habían distanciado. Ahora yo creo que es mucho más raro todavía, ¿no? Porque es extrañísimo que un equipo que no sea Madrid o Barcelona bueno, tiene que ser algo excepcional como ha sido el Atlético de Madrid este año. Decía antes Camacho que la final de la Champions que le va a afectar al Atleti. Bueno, yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo que ha mantenido muy buen nivel. Yo creo que además va a ser un rival muy incómodo para el Real Madrid porque es posible que no que se estén reservando pero que ahora mismo los jugadores tengan mucho más el foco. Para ganar la Liga es posible que haya otro año para ganar la Champions este es el año. Lo que pasa lo que pasa es que contra el Barça va a tener que jugar al 100%. Claro, claro. Porque claro, lo primero para ellos tiene que ser ahora mismo la Liga antes que la Champions. Por eso digo que no van a jugar. Yo lo que no sé es el estado de ánimo del Barça que ha hecho la goma en las últimas semanas. Ahora me alejo, ahora me acerco, ahora otra vez dentro, ahora otra vez fuera. no sé en qué y luego todo lo que está pasando alrededor del Barça por fuera y por dentro. No sé si la situación en condiciones normales viendo un equipo como el Barça depende de él pues seguramente estaríamos hablando de que el Barça puede ser campeón pero yo creo que incluso desde mi punto de vista el Barça puede tener hasta dificultades contra el Ilse el próximo domingo también. Sí, pero eso que decías tú Michel de que ahora me alejo, ahora me acerco, ahora una vez que la tengo a tiro otra vez ¿me puedo permitir el lujo de fallar sabiendo que dependo de mí y sabiendo además que luego no tengo Champions ni tengo nada? Pero les han pasado muchas cosas desde el comienzo de la pretemporada con la desafortunada situación de Tito Vilanova los cambios de presidente los resultados han sido bueno, en la liga se han mantenido pero luego han llegado a la final de la Copa y en la misma semana han perdido la final de la Copa y les han eliminado de la Champions. Bueno, es cierto que el Barça en condiciones normales si fuese un equipo mucho más fiable que en otros años pues estaríamos hablando de que es el claro favorito pero yo creo que dadas las circunstancias y después del resultado del Madrid de ayer para mí el Atlético de Madrid puede puede o sea, puede por supuesto que puede ganar la liga porque yo creo que es el equipo que ha mantenido el nivel durante todo el año. El Madrid se distanció al principio otra vez tomó la parte de arriba se ha metido la final de la Champions pero el Atlético de Madrid no ha parado en todo el año entonces por eso creo que está mucho más mucho más normal su progresión. Lo que pasa es que va a tener que torear dos toros muy grandes porque es que tiene que ganar o empatar en el campo del Barcelona y tiene que ganar el Madrid o sea que son dos rivales que de una exigencia enorme los dos. Pero no he visto yo este año que el Atlético de Madrid contra ninguno de esos equipos no haya dado la talla. A veces se ha equivocado bueno, se ha equivocado en cuanto al resultado contra el Levante ha tenido algún día de bajón en la liga y lo ha sacado adelante ganando con dificultades pero ante el Barça y el Madrid en cualquier competición que haya jugado no ha bajado nunca la guardia que en la Champions exactamente igual. Entonces yo creo que ahí tiene su chance de la regularidad de lo que ha sido todo el año y que entre el partido contra el Barça y el partido contra el Madrid hay suficiente distancia para recuperarse y para prepararse. Oye, y en las apuestas de Sportium a España como campeona del mundo se la paga siete a uno. Sí, y la verdad es que he visto que está la cuarta me parece España y yo no. ¿Quién está puesto a primera? ¿Brasil? Está Brasil está Argentina Alemania primero, ¿no? Brasil Alemania Alemania Argentina y España y luego Bélgica. Sí, pero eso en el anterior mundial equipos que entraron en la repesca en la repesca eran más favoritos que España que luego sí es cierto que no íbamos como favoritos pero podíamos pensar que podíamos estar entre los favoritos. Lo que pasa es que me extraña mucho que no den a España antes que por ejemplo Alemania pues que nosotros ahora mismo los alemanes y la selección si tiene que eliminarse con España pues sabe que es un hándicap muy difícil y luego Argentina pues oye pues Argentina no está ahora mismo no se le ve con ese o no se le ve venir luego haga un mundial si este Messi se despierta puede hacer el mundial que quiera pero pero que yo y además después de la Copa Confederaciones pues ¿quién ha jugado la final? También Brasil España pues les daría más favoritismo que a los otros ¿tú pondrías Brasil España y después? Pues sí después está bien ¿Pondrías primero Brasil? Argentina Alemania Italia yo meto Italia Brasil España Argentina o Alemania sí ahí ya me da igual pero Italia seguro que puede estar Italia ¿y Michel? ¿a quién ponía primero? Yo metería Alemania y España como favorito ¿primero Alemania y luego España? No, no a la misma altura creo que los alemanes Alemania, España y después Brasil están cuajados bueno, pero no tan lejos joder, a ver no, no, quiero decirte que al final no vas a hacer primero, segundo, tercero yo creo que España y Alemania están al mismo nivel y que Brasil juega en casa pero que a veces es demasiada la presión de jugar en casa porque Brasil no se puede permitir ni empatar ni un partido como están están esperando a ser campeones os pasó a vosotros en aquel Mundial de España del 82 que os atacó el pánico desde el principio y ya no lo que nos pasó pero la verdad es que físicamente no estábamos mal psicológicamente tampoco nos tiene por qué afectar porque éramos jugadores que también hemos jugado todos en equipo en Madrid en Barcelona en la Real Sociedad que entonces era un equipo fuerte en Bilbao etcétera y eso no te tiene por qué afectar y de hecho luego a los dos años fuimos subcampeones de Europa en París pero no sé yo es que la verdad esto nunca le he dado una explicación y hemos hablado últimamente mucha verde de este Mundial pero no no tiene una explicación lógica y a los brasileños como dice Michel tienen la responsabilidad de que no les vale nada más que ganar y ganar bien y ganar y eso no va a ser fácil no va a ser fácil ya para empezar el primer partido el inaugural porque Corazio no tiene mal equipo tampoco a los dos os pregunto la última el Madrid sigue siendo la tierra prometida para volver pues hombre yo creo que Michel como entrenador tiene que volver a la fuerza está llamado a serlo a la fuerza que quiere decir detenido puede ser y como entrenador no yo ya como entrenador ya he estado dos veces y por las circunstancias y por todas las cosas yo ya he explicado varias veces que si a mí me necesitan para el club para cualquier cosa perdón que estoy a su disposición pero yo ya de entrenador no ya se me ha pasado a mí me ha encantado volver a encontrarte con el tiempo que hacía que no te veía está igual Michel hace mucho que no le ves le vi el otro día en un programa de televisión ha entrado si yo pensaba que era Ponce ha entrado pero está finito finito está es que mi trabajo como decía que si me acuerdo del Madrid digo todos los días mi trabajo me cuesta con esta rodilla que tengo como no esté así yo casi la tengo igual que tú tanto que me reía de ti te acuerdas pues mira además de verdad vamos no me alegro pero sí ha sido el que siempre se ha metido con mis rodillas ¿sabes? ¿por qué? porque siempre estaba doblando y él me imitaba ah porque tú he doblado la rodilla hasta que le ocurrió a él y vio por donde venían los tiros hasta mañana Michel un abrazo un abrazo José José no te alargues tanto pero dígate un poquito más que sea fácil encontrarte cuando tú quieras no hay problema igualmente hasta luego